A las mujeres les gusta que se lo hagan todo. Ay, papi. Papi, tú sabes que a mí no me gusta que tú me hagas eso. A mí me gusta que sea el paso. Ay, papi, me duele. ¡Gabrera! Música ¡Ah, hombre! El moreno mío lo voy a usar. El moreno mío lo voy a usar. Porque llega la grama, tapas de chapillar. Porque llega la grama, tapas de chapillar. Tapas de chapillar. Porque llega la grama. ¡Ya era hora! No te hago el pía que te voy a dar. ¡Ah, hombre! Yo soy Sol Gandía por la madrugada. Yo soy Sol Gandía por la madrugada. Quiero que me lleven la grama de chapillar. Quiero que me lleven la grama de chapillar. La grama de chapillar. Quiero que me lleven. Quiero que me lleven la grama de chapillar. Yo soy Sol Gandía por la madrugada. Quiero que me lleven la ig� babalála. Música Amén, mi negro, yo, mi negro, yo, tú llevo un mueleo que era un paseo, que era un paseo, que era un paseo, que era un paseo, que fuciéramos de luz, ay, 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 me duele, el otro mago, el otro mago, el otro sui, ay, me duele, el otro mago, 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 Ah, 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 ah Oh, eh se me dio la grama se me calló un palo se me dio la grama se me calló un palo pa' poder sacarlo t'o ves que meñás pa' poder sacarlo t'o ves que meñás t'o ves que meñás pa' poder sacarlo y duro que está pero es que el palo me duele, me duele Bueno, aquí yo tengo un músico que es de aquí, de Puerto Plata. ¿Está aquí? Kaki, baila de un chin a tu público de Puerto Plata, dale cintura, dale cintura, Kaki. Así mismo, Kaki, ahí, ahí. ¡Hijo! ¡Ay, me duele, me duele, me duele! ¡No, no, no! ¡No, no, no, bien! ¡Gracias!